Buenas Destroyers, al suscribirte recuerda activar la campanita para no perderte ningún tipo de contenido que puedas subir. Nos vemos, chao. Bienvenidos Destroyers, si quieres este juego lo tienes debajo de la descripción, que te aproveche. Pues bienvenidos Destroyers, bienvenidos una vez más al canal de Distrito Game. Hoy estamos en el nuevo desafío de la semana 2 en Fortnite para encontrar esas pedazos de cámaras que hay repartidas por todo el mapa. Os voy a dar las localizaciones para bailar delante de esas cámaras, dichas cámaras, dichosas cámaras. Vamos a enseñaroslo y estad atentos al vídeo, darle like, suscribiros y nada, adelante intro. Lo prometido es deuda. Pues aquí estamos, en la primera misión tenemos que ir a túneles tortuosos, tirarnos en esta parte de aquí del mapa. Inmediatamente meternos en una de las casas, en el fondo, abajo del sótano. Tendremos ahí un espacio como de un chroma key donde alguien está haciendo unas películas y encontraremos esa cámara para pegar ese bailoteo. La siguiente cámara la encontraremos en Carretes Comprometidos, esa nueva parte del mapa que ha sacado Fortnite para todos vosotros. Solo tenéis chicos que dirigiros a la forma que yo estoy yendo en el vídeo para entrar dentro de esa habitación en esa casa para pegarnos ese pedazo de bailoteo delante de la cámara. Una de las terceras cámaras las tenemos ahí en Chiringuito Chatarra, en la parte norte. Tenéis que solo tiraros en la ubicación dentro de la carpa y os encontráis esa camarita para pegaros unos buenos bailoteos. La cuarta cámara la tenemos entre Lomas Lúgubres y Chiringuito Chatarra, en la parte que pongo ahí en el mapa. Nos tiramos, caemos con nuestro paraca y encontramos esa pedazo de cámara para pegarnos unos cuantos bailoteos. Sin perder rumbo podemos aterrizar en Charca Chorreante donde encontraremos estas dos ubicaciones con dos cámaras que nos están esperando. Para marcarnos esos pedazos de bailoteos. En la misma ubicación, enfrente tenemos otra cámara para pegarnos otros pedazos de bailoteos. Y ya puestos desde aquí para hacer una tercera cámara sin tener que tirarnos del paraca, podéis ir a esta ubicación de aquí. Y os pegáis el último y sabrosón bailoteo en la cámara. Y ya podéis, como en mi caso, disfrutar de esas pedazos de recompensas según vayas avanzando en todo este tema de las semanas en Fortnite. Pues nada chicos, hasta aquí los 7 lugares donde hay que bailotear con las cámaras. Darle like, suscribirse y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Chao Destroyers!